en la casa. No, porque quedamos mi señor y mi hijo, y mi hija. Mañana tengo una reunión. ¿Otra vez? Mañana es cumpleaños de Juan Ceballos, del amigo Tuki. Es dos días. No, ahí voy con mi señora, pero ese por lo menos. Entonces es un día. Es en el valle. Pero te quedas a dormir, pues, Juanito. Estoy pendiente, no, 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 vamos a ver cómo está el tema. Oye, yo comparto lo que dice Quique, lo que dice Luis Miguel, lo que dijo Luxio también sobre el partido, pero ¿Sabes qué? Lo que sucede que de acuerdo, a ver, el hincha de liga saca pecho de una situación en un partido que no se dio o se dio de acuerdo a las circunstancias. Porque ayer leía, ¿Cómo es posible? Uno cero, ganábamos en Casa Blanca y hoy estábamos clasificados con el cero cero. Si la circunstancia, ayer era que Boca debía hacer un gol para igualar la serie en otro partido. Completamente diferente. Ayer entrenó Boca. La gente, la llegada a Boca estaba enojada por la manera de de actuar. Un partido pobre. Ahora en estadística queda que empató Liga, la bombonera, bien, quedará ahí el resultado. Y vuelve la ilusión. Sí, pero el hincha, yo creo que el alto porcentaje del hincha de liga sabe que este equipo no ha respondido a la expectativa todavía, en todo el año. Y no va a responder nunca. No, no. En el plano internacional. Yo digo. Con este equipo jamás. Sí. Jugarán una final de América. Nunca. De pronto, cuartos de final, un paso importante, unos se ilusionaron, otros pensaron que Boca ya estaba pasado y algunos ya llegaron a pensar en River. Pero digo, saben, y que en el plano local, la respuesta futbolística de liga es mínima. Hasta el momento mínima. Te dio partidos para el olvido. Lo han pasado por encima al cuadro universitario. Así que está bien en estadística el lo que se suponía quedó eliminado ayer de manos de Boca Juniors. Lamentable lo de Cristian, el Chavo Cruz, triple fractura, seis meses de recuperación para volver y la posibilidad que juegue Luis Ayala. Lamentable, una una acción solo, este es el fútbol. Pero ¿Qué se que se rompió? Tibia, pero neto vidrio. Qué bestia. Claro, triple fractura. Qué dolor. Lamentable, ¿No? Como se tomaba el rostro, como se tapó la cara. Oye, pero yo leía que ese rato en el estadio de la ambulancia, lo le le hizo la tomografía, o sea, estaban en otro otro nivel. Oh. Vamos de allá. Le enyesaron, lo llevaron en silla de ruedas ya, rumbo al vestuario, hoy debe retornar, pero mañana, no sé si viene directo a la clínica, mañana será intervenido, será operado acá por parte del doctor Juan Barriga. Patricio Palau Duarte, simplemente la voz de oro de Ecuador. Hola, ¿Qué tal? Luis Miguel Valdeón, Juan Leo Reyes, Enrique Vivanco Vaquero, Luis Javier Ordóñez Lucio, rápidamente, dos o tres efemérides, antes de la pausa, un día como hoy, en mil novecientos cincuenta y ocho, nació Michael Jackson, ¿Ah? Esa figura de la música. El número uno. A la que tuvimos, que tuvimos la oportunidad de disfrutar de sus mejores años. A nivel de música, también, María Dolores Pradera, nació en mil novecientos veintiséis. Española. Habrá temas de ellos, de Michael, de María Dolores, interpretados. Rosario. Por supuesto, por Luis Miguel y por Enrique. Lucerito, mil novecientos sesenta y casi de mi edad. No, Lucero la mexicana, la cantante, sí. La cantante. Se separó, sigue casada. De Mijares. Sigue casada, con Pablo Mijares. Pero con Mijares se casó, ¿Verdad? Pero sigue casada. No, se divorció. Y a nivel, a nivel futbolístico, antes del corte, a menos de la redonda, Ramón Ángel Díaz. Hay que hablar. Sesenta años, ¿Ah? Un saludo para todos en esta mañana, estaba atendiendo una llamada del puerto principal, así es que me ausentí unos minutos en, de la cabina, distinguidos compañeros, don Luis Miguel Baldeón, todo un personaje, Luis Miguel, ¿Ah? Tú causas revuelo. No, ya pasé de nuevo. A vender. ¿Cómo te fue ayer, Miguel? A mí lo que me quedes ya en el regreso. En el regreso. En el rentre, ¿Bien? Siempre, siempre es complicado el regreso. ¿Por qué? Sí, luego de un mes de ausencia, muchas cosas se toman de nuevo y casi en cero. Y qué peor, qué peor volver a trabajar, ¿No? Y luego de un mes, primera vez en el ámbito laboral, antes de la pausa, 30 segundos, mi querido Lucio, que me me tomó un mes completo, lo que la ley me da como máximo tiempo, luego de casi 24 años y más de trabajo en el otro medio. ¿Y tenía en el colegio de escuela, escuela y colegio, febrero, marzo, abril, en mi época, tres larguísimos meses, donde los abuelos a Salinas eran. O veníamos a Quito también a veces, un mes, dos meses, mi papá nos dejaba aquí donde parientes, o mi madre, ellos se iban a Guayaquil, no podían estar todo el tiempo acá, obviamente. Así es, pausa. El nuevo Volkswagen T-Cross es el SUV que viene a cambiarlo todo, cada detalle está pensado para una experiencia de manejo única, motor 1.6 litros, toda la seguridad que necesitas, con cinco estrellas en Latin Cap, sistema de info, entretenimiento y techo panorámico para ver el mundo y que el mundo te vea a ti. Nuevo T-Cross, más que un SUV, un SWW. Encuéntralo en todos los concesionarios Volkswagen de automóviles y SUVs del país. Este regreso a clase no me preocupo de nada porque cuento con mi tarjeta American Express de Banco Guayaquil, que me permite diferir todos mis consumos hasta doce meses sin intereses, más dos meses de gracia. Ese es el poderoso respaldo de American Express de Banco Guayaquil. Don't live life without it. Qué calidad, qué cantidad y qué gran precio. Es un genio. Nuevos combos Snack Box de KFM. Kentucky Fried Chicken. Tú eliges popcorn, tres alitas o un mega strip con papas fritas y bebida por solo dos noventa y nueve. ¿Cuál prefieres? Nuevos combos Snack Box de KFM. Kentucky Fried Chicken para chuparse los dedos. Conéctate en casa con celerityby.net. Con la mayor velocidad en fibra óptica, todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo. Jugar en línea, navegar, ver películas, usar redes sociales. Recibe hasta cien megas gratis desde las veintidós horas hasta las seis de la mañana. Disfruta del único internet que te ofrece un club de beneficios. Llámanos al uno ochocientos setenta ochenta noventa. Uno ochocientos setenta ochenta noventa. Le tengo una buena y una mala noticia. Primero la mala, los cangrejos están en veda. La buena, la buena es que por temporada de veda en José el Capitán Cangrejo no te puedes perder los más deliciosos ceviches de pescado concha y camarón con el toque del capi. Además, camarones y ese pescado al ajillo, los camarones al ajillo, de rechupete. Recuerda que en el capi, cangrejo, el sabor y la frescura es a la segura. Te esperamos en Cumbaya, la floresta, Juan Huiltagua, San Rafael y la luz. Horario especial por veda de doce a diecisiete horas. Síganos en nuestras redes sociales, José el Capitán Cangrejo, y enamora tu paladar. Porque la información nunca nos va a faltar. Desde este lunes dos de septiembre, acompáñenos en Cambio de Frente. Cambio de Frente. Doce emisiones diarias con información pura y dura. Lo esperamos a las doce y a las dieciocho horas en los noventa y seis punto nueve y en los noventa y cuatro punto uno de la radio redonda. Cada vez más líderes. La radio redonda. Inicio de espacio publicitario. Oye, Cami, ¿qué le pasa a tu casa? Lo que pasa es que en las noches mi casa vuela a la velocidad de Celerity de punto net. Ahora tu casa puede volar con la mayor velocidad en fibra óptica. Celerity by punto net. Mantén todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo para jugar en línea, navegar, ver películas, o usar redes sociales. Adquiere ahora Celerity y recibe hasta cien megas gratis. Desde las veintidós horas hasta las seis de la mañana. Además, empaqueta con aplicaciones de office y antivirus. Disfruta del único internet que te ofrece un club de beneficios. Ingresa a Celerity punto S o llámanos al uno ocho ciento setenta ochenta noventa. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. Tu adicción es el fútbol. Cada jornada, el fútbol altera tu vida. Tu equipo te trastorna. En el trabajo, en la oficina, en todas partes, rehabilitate las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. Escuchando la radio redonda. Escuchando la radio redonda. Escuchando la radio redonda. La pasión del fútbol no se transmite por las radios. La pasión del fútbol se siente y se vive por la radio redonda. El fútbol es fortaleza, el fútbol es fanaticada, el fútbol es la radio redonda. Noventa y seis punto nueve equipo, noventa y cuatro punto uno, Santo Domingo. Radio Redonda. Hablando jugadas. La foto que recorre el mundo en Instagram and Twitter. Tú me habías dado una sugerencia, un par de sugerencias. La primera, cierra el Twitter cuando rebases. Unos diez, quince. Los diez mil seguidores en el Instagram, diez mil, quince mil, cierra el Twitter. ¿Por qué? Lo que pasa es que todas las redes sociales son distintas. Facebook, por ejemplo, es la masiva, donde encuentras a todos, a la abuelita, al al nieto, al 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 político, al al todos, todos están en Facebook. Twitter, Twitter es más de opinólogos, Twitter es más de gente reprimida, ¿No? Y eso y ahí encuentras mucho el hater y el troll. ¿Qué son el hater y el troll? El hater es el que te sigue solo para odiarte, el que te sigue solo para fastidiarte, el que te sigue solo para acosarte, contradecirte y criticarte y juzgarte, feo, pero en mal plan. Y está el troll. El troll, en cambio, a diferencia del hater, el troll es muchas veces puede ser incluso direccionado. O sea, el troll es alguien que está para joderte, pero podría estar siendo pagado por alguien incluso. Con consignas de un tercero. Claro. O alimentado por otro. Y lleno de cuentas truchas. Sí, muchas cuentas truchas. Esos son los trolls. Los trolls normalmente se consideran cuentas truchas. Porque bueno, hay trolls que son por naturaleza, pero creo que esos son la minoría. La mayoría de los trolls son trolls con segunda. ¿Y el Instagram? El Instagram no, el Instagram es una red social más pura. Pero ya no se ha contagiado. Es muy sana, ¿Verdad? Es más sana porque es más joven, además, es para gente más. Se publican cumpleaños, videos del asunto familiar o profesional. Hay mucho adolescente, hay, o sea, el target es otro. Gente poco intoxicada. Y casi no se opina ahí, ¿Verdad? Y además, hay la impresión de que en el Instagram están tus seguidores, los de corazón, o sea, los que realmente. Amigos conocidos. Los que realmente te aman, los que realmente están ahí por ti. No hay tanto el hater, no hay tanto el troll, no hay tanto. Y el Facebook. El Facebook es masivo. Ya lo dijo, es masivo, abuelita. Ahí están las abuelitas, los nietos, los políticos. Pero digo, ese no es tan. ¿Tóxico? Sí, no es tóxico. ¿Sabes qué en el Facebook? Algunos, algunos sí, pero ahí la mayoría no creo. O sea, sí hay, sí hay basura en Facebook. Claro, claro que hay. Hay gente que lo compara con un inodoro, porque a diferencia de Twitter, donde sabes quién está, donde sabes que hay los opinólogos, etcétera, en el Instagram donde están los 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 nice, los que quieren hacer el bien, los que te aman. En Facebook están todos. Entonces en Facebook es un desagüe, ¿entiendes? Porque en Facebook están todos, están los delincuentes, está la. En Facebook. En Facebook está, en Facebook hay estafas, en Facebook hay. Pero hay personas. Facebook hay todo, hay hay chulco, en Facebook hay, o sea, en Facebook es, es la, la masa crítica de el desagüe de la sociedad, más bien. Pero claro, también depende de ti, a quién sigues. A quién aceptas. Con quién, a quién aceptas. Cuáles son tus círculos en los que te llevas a te. Te desenvuelves. Te desenvuelves. Entonces es, esa es la, la diferencia. Pero Facebook no, Facebook es como el mundo. Y dices que en Twitter, claro, que en Twitter las cuentas truchas, hay varias, por ejemplo, hay una de, yo soy Marcelo Gallardo, por ejemplo. Con el rostro del perro, es que alguien la maneja. Cuentas falsas, claro. De boca que contar, o sea, son esas que, yo te hablo de deportes, y varios en el tema político, y pues. Mira. Son inventos nada más. Eh, voy a leerles algunos comentarios del Instagram, el Loco Baldión, mi abrazo con amanecer deportivo. Un beso nos dimos sonoro, además. Besos. Se dieron un beso. Claro. La gente pregunta. El beso entre, el beso entre hombres es más puro, y no solo el beso. Un sí mismo es, Patricio. Tú nunca te has besado con otro hombre. No, no, no. Permíteme ser el primero, sí. Besito en la mejilla. Besito en la mejilla. Pero vamos. Beso. 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 Y mandamos en redes. Sí. Un beso de amistad, un beso de cariño, de fraternidad. Cuando era niño, con mi papá, obviamente. Y cuando iba, cuando vas a Buenos Aires, te saludan con besos. No, no, el beso en la mejilla. Por eso. Por eso, Patito, permíteme besarte en la mejilla. Venga, tómale la foto. Toma la foto, Juanito. Toma la foto, Kike. Todos nuevamente. Beso. 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 Ahí está Lucio listo ya. Sigue nomás. Sigue nomás. Me voy a parar este momento. Me voy a parar todo consensuado. Ahí está Lucio ya. Haciendo video y foto, Lucio. Está bien. Lucho. Por favor. Es que tiene que ser consensuado, porque si no, si Palau no quiere, es acoso. Ya claro, bueno. Pero es como me desaigas. No, no me desaigas, Patricio. No, por favor. Yo no sé por qué tiene. Yo te quiero, yo te estimo, yo te admiro. Yo también, yo también. Y de verdad que quiero sentir tu tu piel con esa barbita. Rasposa. Rasposa. Quiero sentirla en mi mejilla también, Patu. Barbelija. Piénsalo ya. Bueno, ok. Qué falso, ¿no? Bueno, entonces lo que hicimos ayer, porque claro, nos quedamos con la pica, porque somos picados, obviamente. Fuimos a Instagram y mandamos una encuesta como la de ayer en Twitter. ¿Somos picados? Somos picados. Sí somos picados. Pizaporte. Sí, 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 lo somos. El que se pica pierde, dice. Ajá. Y hicimos la misma encuesta, amanecer deportivo o hablando jugadas. Ya. ¿En qué cuenta? ¿Qué prefiere usted? Lo hicimos en Instagram, en la cuenta de loco, que es arroba el loco baldeón. Que nunca damos ya. Sesenta y cinco por ciento a treinta y cinco por ciento. Más de. ¿Quién? Casi tres mil personas. Casi tres mil personas. O sea, más del doble de las que participaron en la encuesta de Twitter. Porque en Twitter fueron mil doscientas. Pero cada encuesta en diez minutos. Dos mil ochocientas ochenta y cinco. Pero ¿qué tiempo duró la encuesta en Instagram? No, en Instagram sigue abierta. Ah, pero esa es la diferencia. No, pero estamos hablando de un universo de mil doscientos. Ya correcto. A un universo de más del doble. Pero escúchame, ayer la si se hicieron dos encuestas. Le dejé abierto. Es que en Instagram no puede cerrar las encuestas. No puede cerrar, ¿por qué? No, porque le pones como destacada y se puede quedar ahí para siempre. Y los resultados, por favor. Sesenta y cinco por ciento hablando jugadas, treinta y cinco por ciento amanecer deportivo. Y la foto con el doctor Montenegro y y de verdad te digo, nos dimos un beso, un beso fraterno. Pero como un beso comparado con uno, ¿cuál? Es como un beso de papá. Fue un beso paternal. El que me dio Pablo. Yo recuerdo en canal veintitrés, ¿cómo se llamaba el programa? Gran afición. Gran afición. Ahí yo recuerdo. Noventa y uno, noventa y dos. Claro, ahí sí este con un largo tiempo hicieron. Sí, un año, un año. Yo he trabajado con Pablo varios años. Pero digo, este llevó a la televisión un día le le fuiste a un reportaje a mi padre. Así fue. A Juan Reyes Daza. Sí, sí, fue, había ido a la casa. Yo no estuve ahí. No estuviste, sí, es verdad. Y. Eh. ¿Sabes quién fue gerente de canal veintitrés? Una época, no sé si con. A ver, ¿quién? Bolívar Rivera. Ah, sí. El bolito. Claro. No es de mi época. Claro, pero él fue, no ves que él era, él tenía una, un, un par de, bueno, su ex señora, era de la familia Ortiz. Ortiz Rea. La familia Ortiz. Claro, y él se casó. Eso fue a gerenciar. Luis Miguel, tú debes acordarte de un ejecutivo, Genaro Ortiz Rea, pariente de los dueños o copropietario del canal, accionista. De la familia Ortiz, claro. Pero no recuerdo a Genaro. O Gerardo, ahí, bueno. En tu época ya estuvo Pepe Luis Castillo o no. Creo que estaba estaba Pepe Luis Castillo y el popular Pavore. Pavore. Patricio Borja Reyes. Ah, Patricio. Sí, el el inventor de la. El Big Bam Boom en el programa de él. El inventor de la radiotelefonía en el Ecuador. Big Bam Boom. Él es además precursor de nuestra nacionalidad, identidad, y ecuatorianidad. Así es. Patricio es, Patricio es el número uno de todos los tiempos. Precursor. ¿Te acuerdas, Luis Miguel, el boom que causó Teleandina? Cuando se hizo un relanzamiento, o un lanzamiento, perdón. Después de que fue Coavisa. Coavisa. Coavisa surgió en Quito. Ochenta y seis. Sí. Coavisa, como Coavisa, porque antes era televisora nacional del del diario El Comercio, hasta el noventa, más o menos. Es que el ocho seguía siendo el ocho. Claro, pero era de otra familia, de la familia Mantilla. Mantilla, así es. De lo que conozco. Lo decimos de Coavisa. El señor Alvaro. Apareció en Quito, canal veintitrés o a chef. Sí, pero ya que el señor Alvarado de Javier Alvarado Roca y sus hijos. Sí, luego de lo que conozco, el señor Alvarado adquiere Coavisa o del canal ocho Quito, allá por el noventa y se transforma en el Coavisa Quito. Canal ocho, VHF. Sí, sí, sí. Al grano. Y el veintitrés desapareció. Al grano. Y el veintitrés. Y el veintitrés. Y el veintitrés. Y el veintitrés. Pasó a ser teleandina. Esa es la historia. Tiempo honorable. Casi cinco años. Aquí van los comentarios, aquí van los comentarios. Te quería hacer una diferenciación. Verás, el comentario más tóxico en Twitter dice lo siguiente. Par de payasos se les moja la canoa. Opa. Entonces, este liguista dos mil ocho uno. Que digan, hacemos propaganda. Tiene un problema de homofobia. ¿Qué es la homofobia? La homofobia es tendencias homosexuales reprimidas. Nada más. Entonces, si te llama a ti. O sea, que al pana le ronca la cueva, pero en cortijo. Exacto. Si te llama a ti, badea, o te llama menestra, o como les gustan esas palabras. O como se le moja la canoa que dice aquí. Es por eso, obviamente. Entonces, en Twitter hay gente mucho más enferma. En Instagram, el comentario más tóxico dice, vendrán cosas peores, dice la Biblia. Es un comentario inocente. Es un comentario hasta humorístico. Aquí van algunos comentarios de mi abrazo con Amanecer Deportivo. Anita Calderón ciento treinta y tres. ¿Será verdadero? Se pregunta. Sí, pues sin ser. A continuación. Entraste de, además de que entraste de una corriendo. Pero lógico, como no puede ser el abrazo, por favor. Y me comprometo a cargar el férretro del doctor cuando haya muerto. Y si es al revés. Estarán pensando. Gracias. Dios te pague. Dios te pague. Pero yo te sentí. Te sentí como que no te querías perder el abrazo. Vos no eres de perderte un abrazo. No. Y además, a veces necesitamos que nos abracen. Sí, claro. A mí me gusta abrazarle al Esteban Ávila. Yo soy muy. Y lo digo públicamente. Yo soy muy físico. Yo necesito, por eso Patricio, te pedí un beso y me lo negaste. Te perdono porque no sabes lo que haces. Eres telequinético, que te gusta tocar. A mí me gusta tocar y que me toquen. Yo soy muy físico, te repito. Sabes que hay tres formas de del conocimiento, visual, auditivo y quinético, telequinético. ¿Cuál te gusta más? Yo soy auditivo. Yo soy, me encanta hablar. Te amo, Patricio. Bueno. Y no te gusta tocar. Pero, pero de las tres formas hay una en especial. Yo soy auditivo básicamente. ¿Me comprendes? No, sí, pero digo. Eso nos dio un instructor colombiano hace como cinco o seis años que no, no, que hay una que te caracteriza. Todos tenemos de las tres. Cóquenle el dedo, Juanito. Cóquenle el dedo. Donde predominas. Otra vez quiere agarrar el dedo. ¿Qué pasó? Ahí va, en los comentarios. Oye, y una cosa, después de con famosa la duda, empezaste primero en la televisión y luego fue a amanecer deportivo o al revés o como. Yo trabajé la primera vez con el doctor Montenegro sin ser directamente eh compañeros en Radiovisión de Quito. Ocho ciento sesenta kilociclos me parece que. Y ocho sesenta. Y noventa y uno punto siete en FM, ¿Verdad? El doctor tenía un segmento en el programa Buenos Días. Con Marcelo Dotti. De licenciado Diego Quendo. Y yo trabajaba en el equipo deportivo de Radiovisión. Más deporte. Con el licenciado Darío Miranda Sandretti. Claro. Ramiro Razo. No. Washington Moreta. No, 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 no. Después Moreta. Alfredo Rodríguez Col. Pepe Yunes Cotayat. Ahí le conocí a Pepe. Patricio Lorenzo Machado. Eh, nuestro compañero reportero. Marcelo Leas. No, 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 no. Cleber Chávez. Chávez Rojas. Mi compañero en la facultad Cleber. ¿Quién más estaba? Enrique Tobar de los Mideros. En la locución comercial. Reconocido Correísta. Muy buena voz, Enrique. Sí, 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 un gran locutor comercial. ¿Siguen a Radio Público o no? Sigue en la Radio Público. Para matarle. Tipazo. Sí. Tipazo. Tobar y Mideros. Buena gente. Buen tipo. Buen tipo. Buen tipo, la verdad, sí. Él hacía voz comercial. Quique. Él hacía voz comercial en las transmisiones de fútbol. Sí. Y yo fui compañero en alguna radio. Y después fuimos otra vez compañeros porque hacía noticias. Ya pues que ya. Él presentaba las noticias. Sí. Claro, una voz tremenda. Yo he sido una voz privilegiada. Yo he sido compañero del cuarto de hora Sonorama. Claro. Los informativos. Un abrazo al Quique Tobar. Posteriormente trabajé con el doctor Montenegro en su programa Gran Afición Teleandina Canal veintitrés. Nos volvimos a ver en Amanecer Deportivo en la Red Circuito de Emisoras Gran Colombia. Por eso, pero ahí te llevo ahí. Claro. El circuito de Emisoras Gran Colombia. Con Giovanni Cárdenas. O primero fue el circuito y después Teleandina Canal veintitrés. Creo que primero la radio. Sí. Primero la radio. ¿Qué tiempo estuviste en Gran Colombia? Serían unos, no sé si un año. Porque tú eras muy irregular. Claro. Pero Luis Miguel lo conté de mañana y tú estás aquí. Yo soy irregular cada veintiocho días impacaritable. Escucha esto Luis Miguel. Me rasuro la cabellera. Tú fuiste compañero en Radio La Red. Fuimos compañero en Radio La Red. Pero apenas un mes. Eso fue el año mil nueve. Noventa y siete. Siete u ocho. Noventa y ocho. Ocho ya. Mil nueve noventa y ocho. Yo estuve en La Red veinte meses exactamente. De febrero a octubre noventa y siete a octubre noventa y ocho. Estuve diez meses. Sí. Sí te recuerdo. Y pero apenas un mes compartimos contigo. Aunque tú estabas en otro espacio. A las ocho entrabas tú ¿Verdad? Sí. Con Pablo Montenegro fuimos compañeros coincidimos nuevamente en un programa tan lindo que se llamó La Noche es Nuestra. En. Tres sucesos canal veintinueve. UHF. Sí. Desde el año dos mil cuatro hasta el año dos mil siete. Y nuevamente en la radio redonda paladín del deporte ecuatoriano en costa Sierra Oriente y la región insular canal nueve sesenta veinte KB con sonido digital y arco esponjoso. Y digo en en canal veintinueve a la vez que estabas en canal veintinueve en tele suceso la noche es nuestra. Yo fui a mí me invitaron una vez. Eh justo había fallecido mi padre y me invitó famosa. ¿Qué año dos mil cinco? Dos mil cinco. ¿En qué canal veintinueve? Veintinueve. No me invitaron a un programa. A un programa. Trabajábamos. Claro. Trabajaba. Me olvidaba de Giovanni Cárdenas en. Yo te decía. Amanecer de. Amanecer de. Amanecer por este preguntillo. Si él ya estaba entraron juntos. Giovanni Cárdenas tu amigo. En Teleandina Canal veintitrés. Giovanni es mi amigo desde el año mil nueve ochenta y uno. Ya. ¿Ochenta y uno? ¿Dónde lo conociste? Eh. Ahí lo conocí a través del fútbol estudiante del colegio Benalcázar. ¿Qué edad tiene Giovanni ahora? Hacíamos partiditos de fútbol el equipo el equipo de mi barrio en el siete siete. No sé si Giovanni nos reforzó o lo enfrenté. Él era seleccionado del colegio Benalcázar jugó en el Aucas. Y fue seleccionado de Pichincha. Seleccionado de Pichincha. En época de Galo Moscoso. Ochenta y cinco. Sí. Giovanni está en cincuenta y dos o no. Cincuenta y dos años tiene Giovanni. O sea de mi edad. Y un saludo muy especial a su familia especialmente a su señor padre a quien le profeso un cariño muy muy especial. Un hombre tan generoso tan benevolente. Claro. Un padre ejemplar. A toda la familia Cárdenas Galarza a su señora madre a su esposa eh a todos mi saludo desde acá. Ellos vivían por Cotocoyao. Cotocos. El que ahí con el famoso equipo. ¿Sabes? El Inter. ¿Sabes de quién es primo? Sí. Yo lo enfrenté ya. ¿Sabes de quién es primo hermano? Giovanni Cárdenas. De Bayron Galarza Arauz. De Bayron Galarza. De Bayron Galarza Arauz. Y debe ser con Pepe Arauz también. Porque Bayron Galarza es eh. Ah, Bayron Galarza es primo de Pepe. Claro. Pero ya no ya no Pepe Arauz de Giovanni. Si me comprendo. Ah, no son. O sea, Giovanni es primo de Bayron, Galarza Arauz, pero pero Pepe Arauz creo que ya no de Giovanni, creo. Ah, ya. Él es primo del primo, si me hago entender. No, no, sí, sí, sí. Pato, déjame solamente. Continúa. Contarles quiénes fueron mis compañeros en telesucesos. Los señores Danilo Acosta Arboleda. Los cuatro, ¿verdad? Usted los sintoniza y se queda. Arboleda. Danilo Acosta Acosta. Lo sintoniza y se queda Arboleda. Sí. Ya. El doctor. Abrazo. El doctor Pablo Montenegro, el doctor Pablo Montenegro, Pamoga. También trabajamos con, bueno, el equipo de productores, Mario Mesa, José Guerrero. No quiero olvidarme de algún otro presentador. No, creo que creo que estamos. Cristina Castelo. Cristina Castelo. Gracias. Cristinita, ¿no? Cristina también guapa, una mujer tan linda. Sí, estaba tuve suerte de trabajar con ella también. Yo también. Sí, buena y además muy buena gente, buena persona. Muy amable, siempre así como atenta, ¿no? Es una chica espectacular. Ella empezó, no sé si con famosa y también trabajó con mucho baby una época. Cristina Castelo, trabajó con nosotros en la luna. Sí, sí, sí. ¿Qué estamos viendo personal de la tele? Sí. Oye, lo que pero ¿y quién te llegó? En general. ¿Hacías el programa del Nacional en Canal uno? No, me invitaron alguna vez, pero no. ¿Y quién hacías? No fui presentador. ¿Y quién hacías? ¿Y le dejaste al Robert Torres, pues? ¿O no fue así? No. Y un día me llamaste a mí para ver si queremos que ahí hablamos con Carlos Castro, es el productor. Sí, había el proyecto, pero nunca llegamos a hacer o hicimos. He trabajado en tantos lugares que ya hasta me he olvidado. El proyecto inicial era con la con la hermana del cuñado. ¿Cómo la hermana del cuñado? Con la hermana del zaguero central del nacional del Emelec, bicampeón. Adalencia, Pabel Caicedo. Con la hermana de Pabel. Pabel. Después de Ecuador. No fue voleibolista. ¿Quién? Pabel. Pabel creo que también jugó voleibol. No, atleta fue. Atleta. Ah, ya, ya. Esa rapidísimo. Rápido. La hermana fue Miss Ecuador, pues. ¿Cómo se llamaba? Novia del team. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, pero fue Miss Ecuador. Una muñeca de chocolate. Carla. Carla. Carla Caicedo. Hermosa. Una muñeca de chocolate con ella en el plan eh inicial hacer un programa dedicado al Club Deportivo Nacional, pero no prosperó. Claro, Pabel decía en broma, le decía en broma, el team, el team es negro, pues yo soy azul, esa es la diferencia. Por eso, mi hermana con ese negro, soy azul. Escucha la voz de María Dolores, unos mensajes nada más que dicen así, mi abrazo como amanecer deportivo. El Judas de la comunicación deportiva. Cacho, qué bueno es de escuchar, sigan adelante. Y palau celoso, dice el señor Barba. Yo para nada, yo soy más bien. Sí. No sé si peco de inocente, quiero tu criterio, Luis Miguel, y de todos. Yo sueño un mundo de concordia, de aprecio, de que todos nos llevemos bien. De paz, de respeto. Sin ser íntimos, pero que nos llevemos bien. Como hijo de padres divorciados es palau. Dime una cosa, Luis Miguel, ¿Tú crees que para llevarme con el compañero a debo pelearme con B y C? Yo no comparto. No debes tomar partido porque no es tu problema. Pero ¿Por qué? En un problema ajeno. Así es. ¿Por qué tenía yo que decantar o inclinar la balanza? Eso es como hay esos inconvenientes de marido y mujer. Nadie se debe meter. No te metas. Y sale mal parado. Ya suficientemente problema. Mamarracho, sigue. Así sigue. Cristian. Eso quería escuchar, mamarracho. El programa de las ocho se ha vuelto flojo, el de las cuatro es muy bueno. Y ahí pone un comentario de alguien de abajo. Sí. Justo de abajo. Le dice, para mí es justamente al revés. Sí, Jonathan, dice, yo pienso que es lo contrario. Es decir, el de las ocho es súper bacano y el de las cuatro es flojo. Y además, pero son dos dos estilos. Es otra cosa distinta. Sí, completa. Ustedes a las cuatro sí hablan de fútbol. Se meten en los temas. Qué cosas y comenta más y hay recuerdos. Sí. El de las ocho es más informal. Me informa. Sí. Aquí hablamos de los cuatro. Sí. Murió Nicolás Leos. Anoche noventaños. Ya vamos a hablar de los dos Nicolás Leos. Este es un programa básicamente. Este es un programa estúpido. Es una montaña rusa. Claro, como decimos al inicio del programa. Es un programa estúpido, inútil, imbécil, y grotesco, vulgar. Otro pone, Henry, amor de fispicas en torno a la foto. Ah, pero eso me parece un comentario dulce. El discípulo y el profe. El profesor, obviamente, es famosa, claro. Calidad. Claro. Eh, eh, Mickey, solo para que el doc lo abrace, creo que hizo el berrinche ayer. Yo necesito abrazos y besos de calor de la gente. Vinila, dice, el beso faltó, si hubo beso. Jonathan, casi le da, escuchará el reprise. Eh, Carlos, a pesar de las diferencias profesionales, no dejan de ser amigos y hermanos, viva la paz y la hermandad. Baldeón, el Martín Caradagian de la comunicación deportiva. El armenio. Ajá, son geniales, saludos. Papá e hijo, al fin un abrazo. Buena loquito y doctor famosa. Perfecto, otro comentario de Dieguín. Iván, mucho show, todo un armaje mediático, pero divierte. Yo tengo otro, ¿Puedo leerlo? Sí, claro. Dice, no sé si tú lo mencionaste, creo que no, nacionalista de corazón, así se titula esta cuenta. Esa es la radio redonda, por eso está en el lugar, que esta silla siempre así, unidos son los mejores, ¿Ah? Sí. Gracias. Cuéntame una cosa, están en los comentarios, están en Instagram y también en Twitter, ¿O no? Sí, la foto está en las dos redes. Sí, señor. Ya. Eso es amor deportivo, manden el beso con patalaíto, donde hubo fuego, cenizas quedan. Dos leyendas vivientes. Par de viejos locos, quito los ama, ese loquito todo un personaje. Acá hay uno que dice Guania César, fuera Palau, fuera lo leo el señor César, Guania, Guania entiendo que es, pero acá dice Guania. Guania, eh, Guania fue un jugador de América. Guillermo Guania. Guillermo Guania. No, pero César Guania. Cayambeño. Cayambeño. Sí, claro, lo recuerdo en los ochenta. Corazón. Quisito Guania. Sí. Para jugar en el América había que tener. Había que tener bien temblado. Corazón gigante. Bien temblado. Así era, claro. Sí. Acá hay otro de David, a ver, David y Gist, a lo mejor lo leo mal, el el nombre de la cuenta, dice, ya están mayorcitos los dos, una pena que el tiempo se nos lleve a la gente, gracias por tanto, ¿Eh? Un abrazo grande entre dos líderes de la radio redonda, sin ellos no tendría éxito la radio redonda. Muy bien, felicidades para los dos programas, un abrazo muy sincero, los mejores. Mucho cariño y respeto. Buenas, loquitos, son los mejores, tú y famosa, pa'lante, pa'lante. Gracias, un ejemplo para mantener un ambiente laboral sano. Hagan un programa con el Aurelio de nuevo. Lo habíamos hablado, esto les cuento con carácter de primicia. Hablamos con Esteban Ávila Villagómez. Lo hicimos el día martes, que tuvimos la comilona en. Volviendo de. En la parrilla del negro. Y tú estuviste ahí, tú escuchaste. Claro, estábamos los tres, sí. ¿Qué dijo Esteban? Yo sé que algún momento. En algún momento. Volverán a trabajar. Volverán a trabajar juntos. Qué bueno, bien me parece, por favor, insista con el señor Palau, un beso es una muestra honesta entre seres que se estiman, se respetan, y se desean lo mejor. Estoy seguro que Quique lo haría con naturalidad. Quique es besador. Quique es besador, apapachador, abrazador. Con el Esteban son unos abrazos, unas muestras de cariño. Patricio, pero quisiera que veas. Con Esteban Ávila. No he visto todavía. Se besan, se miman, se acarician. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué te abrazas tanto con Esteban Ávila? Vamos a la pausa. Buena pregunta, sí me la me la han hecho antes. ¿Qué años o qué? No, es simplemente, o sea, yo creo que un ingrediente homosexual tiene que haber. Ya. Porque tampoco uno no no controla todo, ¿no? Pero lo que sí diría es que a mí me nace abrazar a Esteban porque siento confort. Ya, me parece bien. O sea, me provoca. Las gordanas del Esteban. Me provoca. ¿Las qué? Las gordanas. Gordanas. Le di a la señora cuando va al mercado, denme una gordanita, vea, del puerco. Ah, ya, ya, ya. Pausa, volvemos. Gran liquidación de seminuevos, solo en Auto Premium. Por la compra de tu vehículo seminuevo, obten bonos de hasta mil quinientos dólares. Auto Premium cuenta con una gran variedad de vehículos al mejor precio del mercado. Ven, visítanos en la avenida La Prensa, número cuarenta y dos, cuarenta y dos y Mariano Echeverría, sector Lalle. Auto Premium, tu concesionario, ciento por ciento seminuevos. American Express te llena de beneficios en tus viajes y en tu día a día porque cuenta con asistencia global veinticuatro siete, seguro de viajes, protección en compras, experiencias exclusivas y promociones todas las semanas. Disfrútalos, ese es el poderoso respaldo de American Express de Banco Guayaquil. Don't live life without it. Yeah. Su beca al nuevo GAC Motor GS3 desde veintiun mil cuatrocientos noventa dólares y comprueba por qué durante seis años consecutivos somos la marca número uno en calidad en China. Desde el veinte por ciento de entrada hasta setenta y dos meses plazo, incluye matrícula seguro por un año y págalo desde octubre. Visítanos en Autofactor de la avenida Loya Alfaro y Reinaldo Espinosa. La radio redonda. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué come un genio por dos con noventa y nueve? Un genio suma cada crujiente gramo de pollo frito más el peso total de sus deliciosas papas fritas combinado con la dosis perfecta de bebida para poder refrescarse. Nuevos combos de snack box de KFC, hecho para genios. Disfruta los nuevos combos de snack box, popcorn, tres alitas, o un mega strip con papas fritas y bebida por solo dos con noventa y nueve. Más por menos. Genios. KFC para chuparse los dedos. Precios pueden variar por ciudad. Vuelve los saldos de temporada de Centro Comercial El Bosque. Del veintitrés de agosto al primero de septiembre los mejores precios, ofertas, y promociones de hasta el cincuenta por ciento están solo en El Bosque. Además, participa por una de las veinte órdenes de compra de quinientos dólares cada una. Centro Comercial El Bosque. Temporada de saldos. No te lo puedes perder. ¿Sabías que el nuevo Jaboline es semisintético? Es capaz de alargar tu cambio de aceite. Hasta ocho mil kilómetros. Porque tiene la fórmula americana más avanzada del mundo. Jaboline ha llegado donde ningún lubricante ha llegado jamás. Se asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible, y una mayor protección para tu motor. Hasta ocho mil kilómetros. Sí, ocho mil kilómetros. Y si lo dice Jaboline, es cierto. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. No regreses a clases sin tu tarjeta de crédito American Express de Banco Guayaquil. Difiere tus consumos hasta doce meses sin intereses más dos meses de gracia. American Express. Don't live life without it. Aplican restricciones. Júbete al nuevo GAC Motor GS3. Desde veintiún mil cuatrocientos noventa dólares. Y comprueba por qué durante seis años consecutivos somos la marca número uno en calidad en China. Desde el veinte por ciento de entrada hasta setenta y dos meses plazo. Incluye matrícula. Seguro por un año. Y págalo desde octubre. Visítanos en Autofactor de Leloy Alfaro y Reinaldo Espinosa. Jueves cinco de septiembre a las diecisiete horas en el Coliseo de San Golquí. Arranca el campeonato nacional de Ecuador y dos mil diecinueve. Ven con tu familia y amigos a vivir el deporte inventado en Ecuador. Presentación especial de Jaya. Jaya. Partido de exhibición. El equipo de quinto grande otra vez. Frente a la Secretaría de Deporte. Entradas a la venta. En ticket show de Mall, el jardín, el recreo, y cuoron paseo San Francisco. Campeonato nacional de Ecuador y dos mil diecinueve. Diecinueve. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol, 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 fútbol. La radio redonda. Efectivizando tus pasiones. La radio redonda. Una frecuencia fanática. La radio de fútbol. Tenemos nueva casa en el barrio digital. Noticias de actualidad en línea. Triple W punto la radio redonda punto S. Triple W punto la radio redonda punto S. Hablando jugadas. 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 Bien, llegó el momento Más esperado por chicos y grandes Nuestro segmento Desde el reto Son opiniones En torno a pronunciamientos Ruedas de prensa El nombre es bastante particular ¿Te gusta Patricio? Desde el reto Es decir, con poca o ninguna Reflexión Antes de eso puedo darte un dato Porque la memoria es frágil y a uno se le pueden escapar cosas Agradezco siempre El aporte de quienes contribuyen para El tema efemérides No sé si lo dijiste Porque me salió un rato de atender una llamada Como de 10 minutos 1966 en San Francisco El concierto último de los Beatles En vivo, lo dijiste Los Beatles en vivo, no, nada, nada, adelante Son 53 años Y el Katrina, no te olvides El huracán Katrina, categoría 4, 1200 muertos Un día como hoy 115 millones de dólares en pérdidas En 2005 La temporada ciclónica en el Caribe En el Atlántico Va de mayo a noviembre ¿Sabes por qué lo recuerdo tan claramente? Dicen que por qué cuento cosas mías Pero a veces toca Estuve en Cuba En La Habana En Varadero Y en Matanzas Del 30 de mayo Al 6 de junio del 98 De sábado a sábado En la televisión cubana Yo la verdad no sabía Yo llegué a Varadero Y a La Habana Y decían La temporada ciclónica Que en el Caribe comprende De mayo a noviembre Me quedé helado Era el 30 de mayo ¿Te imaginas? Sin saber había llegado En plena temporada de huracanes Por suerte Por suerte Mientras estuve ahí No pasó nada Pero si te impacta o no Por supuesto Me olvidaba Patricio Me olvidaba Juan Leo De contarles algo No sé si Ya se enteraron Pero Sergio La Máquina Quintero El seleccionado Juvenil ecuatoriano Este crack Del representativo Sub-20 Campeón sudamericano Sergio La Máquina Quintero Firmó con Emelec ¿Ah con Emelec firmó ya? Te lo digo Con carácter De oficial Que ayer tarde ¿Te acuerdas que dijimos Que estaba cerca del Aucas? Que nos llamaron La Máquina Firmó Y no ayer Hace un mes Para el club Es por Emelec Refuerzo de Emelec Eso es lo que yo conozco Mi querido Juan Leo En torno a este volante ¿Pero para el 2020? Para el 2020 A partir del próximo torneo Obviamente Me entiendo yo O hay esa posibilidad De que un El evento Nunca nos Y aquí tengo una foto Mira Pero Sergio Lo quería Y además decía Que el presidente De Imbabura No lo quería vender Acá en el mundo Ahora Imbabura Ya no tiene actividad ¿O sí? Imbabura se clasificó Usted en los zonales Se clasificó al zonal En la segunda categoría Creo Déjame revisar Juanito No quiero Desde el recto No queremos cometer un error Desde el recto Rueda de prensa Estadio La Bombonera Alberto J. Armando Boca cero Liga deportiva Universitaria Cero ¿Estás preparado? A ver Luis Miguel Sigue Compañeros Tú tomas el El resultado El empate Y el marcador Cero cero Como un Como un digno Adiós de Liga de Libertadores Esa actuación En Buenos Aires A lo sumo Merecerá el olvido Un partido Desteñido Pero en una llave Definida Ya con anticipación Los jugadores Se cuidaron Porque hay que hacerlo Hay que hacerlo Con un 3 a 0 Hay que jugar Suave Porque ya viene River En el campeonato Y en la Copa Libertadores De América O Cerro Porteño Vamos a ver Que pasa hoy Antes de ir Con esta rueda De prensa Nos escribe Nuestro buen amigo Y excelente persona Sebastián Portilla Dice que Guillermo Guaña Es el alcalde De Cayambe Dice acá Y fue el quien dio La iniciativa Para que América Juegue allá A propósito Será local El sábado A las 13 horas Ante técnico universitario En Cayambe En el Salmo Esa es la razón Porque hablamos Porque no Habíamos olvidado Aquel tema Porque no hacían doblete Siempre han jugado De esa manera América Con Católica Pudieron haber hecho 15 Está 17 a 30 Por eso Para Cayambe Está bien A la una Fue a la una A la una de la tarde Hubo así Con Independiente Hay mucho viento allá Desde el recto Hola Profesor Pablo Repeto Como le va Juan Fernando Lazo De la Radio Redonda Que análisis realiza Usted este compromiso Un partido en el que Liga tuvo oportunidades De gol Sobre todo en el segundo tiempo Una imagen mejor Es la que deja Liga En este partido De lo que pudimos ver La semana pasada Allá en Quito Se queda más tranquilo Con el rendimiento Del equipo Hoy Más allá de la eliminación Gracias La Radio Redonda Hola Buenas noches Si bueno Hoy Teníamos Tres objetivos ¿No? Primero Demostrar Que no de casualidad Estábamos entre los ocho Mejores de América Demostrar que el partido En Quito Había sido un partido Accidentado Un partido que Que no habíamos estado En el nivel Que habíamos demostrado En todos los partidos De la Copa ¿No? Porque hoy jugamos Diez partidos Y creo que Si ponemos Más y menos Ese partido Tiene un menos grande Después Todos Tienen muchos más Entonces bueno Ese era el primer objetivo De demostrar eso Que creo que hoy lo cumplimos El segundo Era ganar Que estuvimos cerca Eso de verdad Que también tuvimos situaciones Pero nosotros hicimos un partido A ver A ver A ver A ver Liga tuvo oportunidades De gol Sí Un par de jugadas Claras Sobre todo Las La del uruguayo La del uruguayo En el segundo tiempo Fue Hubo otra Del Del Tinga Yoví También En el primer tiempo Si no estoy equivocado Liga tuvo ocasiones De gol Sí Dos ocasiones claras Pero Boca tuvo Como cuatro o cinco Una de ellas En el travesaño Boca tuvo cuatro o cinco Entrenando Liga tuvo un par Liga pudo haber ganado El partido Sí claro que pudo haberlo ganado Boca también pudo haberlo ganado Pues ¿No? Pero suena como que Qué bestia Qué partido O sea Liga está más o menos A la altura de Boca Pero fue un accidente Lo que ocurrió En Casablanca La superioridad de Boca Está fuera de toda duda Continúe con Nuestro segmento Desde el recto Señor Ordoñez Aparte de eso Luis Miguel Creo que esto Aunque mucha gente Puede enojarse Y lo siento mucho En una llave Cuando se configuró La misma El 31 de julio Pasó Liga Pasó Boca Pasaron ambos La llave fue Boca Liga ¿El favorito quién era? Era Boca Boca Yo creo que No sé si exagero 60-40 Tal vez Que Liga pase Era poco probable A ver a ver Boca Liga Cuando recién se supo la llave Para los expertos Era 70-30 Para Boca Yo creo que es 60-40 Obvio 70-30 para Boca Siempre poniendo en primer lugar A la altitud Eso no hay que soslayar Una vez Que ganó Boca 3-0 en Casa Blanca El partido en la bombonera Era 99-1 Por respeto O 90-10 Al adversario No Podía ganar Liga 1-0 podía ganar O 2-0 2-0 podía ganar Pero 3-0 4-0 Jamás Con ese equipo Era muy complicado Con ese modesto equipo Con esa pequeña inversión De 25 millones de dólares Ante más de 100 Era casi imposible Desde el recto Y el tercero Era buscar la hazaña Que sabíamos que era Muy muy difícil Pero Creo que nos vamos Buscar la hazaña Oye Buscar la hazaña O sea Ganar 4-0 Esa jugada de Aguirre Que están en el área En el borde del área Y empiezan a tocar Y bueno Finalmente termina Diluyéndose Donde llega a entrar Como tú dijiste Donde llega a entrar Se complica Se complica Se complica ¿Qué? Ganó Ligue 1-0 Sí Pero Ya Ya estás a un gol De casi estar a un gol Anda Ahora solo Oye Esos análisis Saben hacer los hinchas Del Lida Gracias a Dios No ganaron Porque si ganaban Ahí está Volvió la jerarquía Estuvimos cerca Nos faltó tiempo Por favor En busca de la hazaña ¿Cuál? No es el Musurruna Es Boca Tranquilo Porque hoy vimos La Liga que conocemos Y que vimos Durante toda la Copa A ver 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 Tranquilo Porque vimos a la Liga Repítale Por favor O sea Han quedado Como que han hecho Una Copa Libertadores Pero extraordinaria Pero no ha sido mala Ha sido mediocre Pasó fase de grupos Cruzó octavos Estuvo en cuartos Y llegó hasta donde podía llegar El partido con Flamengo Fue vergonzoso En Río Vergonzoso Les debieron haber metido 6 Perdió 1 a 3 El partido en Bolivia Fue mediocre 3 a 3 Se le empatan al final Los bolivianos Fue mediocre Con 3 autoboles En ese partido 2 2 Y un colombiano Mina puede ser el nombre ¿Verdad? El partido con Olimpia Fue malo en Asunción 1 a 1 Bueno pero Pero fue malo El desarrollo del partido Fue flojo Repítale Sea bonito Pero Creo que nos vamos tranquilos Tranquilos porque hoy Vimos al día que conocemos Y que vimos durante toda la copa Durante toda la copa Dice oye Los buenos partidos de liga Con Peñarol acá 2 a 0 impecable Los buenos partidos de liga en casa Con Peñarol acá 7 de marzo Con Flamengo 2 a 1 Dando la vuelta en el segundo tiempo Con los bolivianos y con Olimpia 4 a 0 De local es fuerte O sea un buen local Generalmente es fuerte Pero afuera Mediocre Y menos que mediocre Afuera no ha hecho buenas presentaciones Lo de ayer Yo entiendo que el hincha de liga Lo toma como un adiós digno Creo yo Bueno Así lo interpretan Escaparon Porque habían voces de goleada Escaparon del ridículo Porque Boca entrenó Boca se cuidó Reguló el esfuerzo Porque la diferencia era muy grande Mira Boca sabía Luego del partido en Quito Que estaba prácticamente calificado A la siguiente etapa Y liga Inconscientemente conocía Que era Casi una quimera Pensar en remontar De 0 a 3 Para convertirlo en 4 a 3 Pero a mi se me pareció Honorable Que la bombonera Este llena Que no pongan Un solo suplente Porque el cambio de Zárate fue obligado Te ves por Zárate Lo que dijo Zárate Al final del partido Qué viejo Boca ¿Escuchaste lo que dijo Mauro Zárate? ¿Y qué dijo? Lo entrevistaron Al final le dijo Le dijeron Mauro ¿Qué opinas De la clasificación de Boca? Pasó el grande ¿Así dijo? Así dijo Qué humilde Y lo que Lo que pasa es que Si es la verdad Liga es un equipo pequeño Para los argentinos Eso tiene que estar Consciente El hincha de Liga Porque se las dan De gigantes Pues Ellos creen Que son Gulliver Que bestia La jerarquía Tiemblan Por favor Ustedes en la Argentina Son pequeños Y siempre lo serán Porque vienen del Ecuador Ok No les digo por odio Por antipatía Son un equipo ecuatoriano Un equipo ecuatoriano pequeño Ayer Esteban Ávila En el programa de las 10 Estando el pecho a las bolas Con el pollo serrano Hacían un recuento de clubes Que generalmente Están repitiendo presencia A años seguido O con cierta frecuencia En semifinales Por lo menos Mira lo de gremio Los brasileños Llegan a las finales Y los argentinos también Esos son grandes Boca-River El año pasado Campeón-River Boca-River Esos son grandes Liga es un equipo Pequeño En el En el Contexto Están llegando Argentinos Y brasileños Por ahí te aparece Un nacional de Paraguay Como será Independiente Hasta la segunda venida De nuestro señor Jesucristo Y hoy me toca ir a Liga Ya De los semifinalistas De la Sudamericana Y la Libertadores Tienes ya Seis equipos Faltan Definir El rival de Independiente Hoy Corinthians O Fluminense Y falta El rival de Boca Que casi todo apunta Y un ochenta por ciento Que sea River River y Ser O setenta ¿Verdad? Pero a lo que voy De esos seis Clasificados a semifinales De los torneos Sudamericanos De clubes Cinco son argentinos O brasileños ¿Cómo debe ser? Cinco de seis ¿Cómo debe ser? Y si se completa Porque Fluminense Y Corinthians Los dos son brasileños Entonces va a ser Siete De ocho Digo mal Seis de siete Y si se completa Con River Es siete de ocho Liga es como La selección Colombia En los mundiales Los colombianos También se tiran A grandotes Y que ahora Así van a ver Es Colombia Y será Colombia Por siempre El mundial Está reservado Para los alemanes Para los italianos Los argentinos Los brasileños Los franceses Ni siquiera los británicos Entran en esa onda Ni los españoles No, ni los españoles No Por favor me entiendan Son pequeños Yo soy pequeño ¿Cuál es el problema? Desde el recto El día que Que muchos de estos jugadores Fueron campeones En el dos mil dieciocho Y el día que El día que queremos ¿No? La agraciación Lamentablemente La perdemos Donde pensamos Que la podíamos ganar Que eran quito Nos sirve Como una enseñanza Creo que En este nivel ¡Párale ahí! Perdes la ayuda Y ese es el gran consuelo Porque después de la derrota Viene el consuelo ¿Cuál es el consuelo? Cuando tu hijo Por ejemplo Pierde El año Viene el partido De fútbol Fracasó en algún Emprendimiento Etcétera ¿Qué le dices? Que esto te sirva ¿Cómo enseñas? Porque perder Te indica Te dice Quién eres Y hacia dónde vas Es un bonito Consuelo Ese Bien Profesor Repeto Saludos a Omar Luna Que está en sintonía Omar Vinicio ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto Conversar contigo Vía WhatsApp Cuando jugás Contra grandes equipos Analizamos todos los equipos Que están entre los ocho Si te descuidas un poquito Terminas pagando Y lamentablemente Esos descuidos que tuvimos Hoy nos hacen quedar afuera Nos vamos con la frente Esos descuidos que tuvimos Si parece que ha sido Un mano a mano Pero hubo un par de descuidos Les sorprendieron Y les ganaron Boca fue Inmensamente superior 8-2 Esa es la diferencia 8-2 Nos vamos con la tranquilidad De que el grupo Demostró que Puede tener un traspié Pero Pero siempre está Está con ganas Y siempre va a dejar Todo en la cancha Muy bien La respuesta de Pablo Repeto a través de La radio Tres traspiés Tres tristes Tres traspiés Tres tristes 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 Traspiés El plural De traspiés Abogado Ilumíneme Qué buena pregunta Es que traspiés Caer Busquemos Varios traspiés Yo también creo Yo quería proponerles Antes de seguir Escuchando En esta disección De la entrevista O la conferencia De prensa De Pablo Repeto O autopsia Es una autopsia Un post mortem Ya Es decir Analizar Así dicen Ya tengo Traspiés Traspiés Es singular Traspiés Traspiés Ya es Correcto Mira Antes que me vayan Un abrazo a Larry Valencia Un amigo ¿A quién? Larry Valencia Ya Larry Últimos diez años de Libertadores Escuchen esto El campeón No voy a hablar del segundo, tercero y cuarto Porque sería muy largo Últimos diez años Dos mil ocho Campeón Liga De Ecuador Dos mil nueve estudiantes Juan Leo Caiki Luis Lucio De Argentina Dos mil diez Miren este dominio Repito Dos mil ocho Liga Tomen en cuenta Dos mil nueve estudiantes de La Plata Dos mil diez Inter de Porto Alegre Brasil Dos mil once Santos de Brasil Dos mil doce Corinthians Vean esto Dos mil trece Atlético Mineiro de Brasil Catorce San Lorenzo Con Bausa Dos mil quince River Con Gallardo ¿Verdad Juan Leo? Dos mil quince Campeón de la Copa Dos mil dieciséis Rompe el molde otra vez Atlético Nacional Que había sido campeón ochenta y nueve Dos mil diecisiete Gremio Dos mil dieciocho River Play Dos mil diecinueve Y por el momento El único que puede acabar Con ese hegemoniado este año Es Cerro Porteño Que es muy difícil Que tiene que levantar un dos a cero Que uno diría No es tanto Pero la jerarquía de River Yo me imagino River Flamengo Me encantaría O River River Gremio River Flamengo River Gremio Yo hubo una semifinal El año anterior ¿Te acuerdas? Si Un River Flamengo Sería estupendo El segundo equipo en mayor convocatoria En Argentina con cerca del treinta por ciento Y Flamengo Que es junto a Corinthians Uno de los grandes ídolos del balompié brasileño Este es un mensaje para Juanito Leo Amigo Si quieres dile por favor a Juanito Leo Reyes Que tiene hotel gratuito en San Golqui Muchas gracias Muchas gracias Pero ¿Quién es? Es de ti Mi coronel Muchas gracias Mi coronel Muy amable Joan Luna Mi coronel Muchas gracias El hombre que estuvo Si me acuerdo De él El crucero En el crucero Claro que sí Que trajo la camiseta del Nápoles Él es tan amable con nosotros Muchas gracias Un abrazo Muchas gracias ¿Cuál es el nombre? Joan Luna Joan Joan Tocayo Joan 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 Tocayo Joan Tocayo Joan Juan Dime Te acuerdas Luis Miguel El hotel que tú me habías recomendado en Cayambe Cuando vimos en el mapa 54 kilómetros donde estábamos Era mucho Suéltale por favor un poquito más desde el record Repeto Sigue El segmento ¿Qué más te gustó de este equipo? Que lo vimos en este rendimiento Al que nos debería tener acostumbrados siempre Tanto en campeonato local Como también en Copa Libertadores Profe Y para Adrián Que se habló en el mediotiempo Que se conversó a la interna Sabían que tenían que remontar quizás un 3 a 0 Pero anímicamente ¿Qué fue lo que se habló? Sobre todo en el mediotiempo Porque salió un segundo tiempo Liga Deportiva Universitaria de otra forma En la actitud Gracias Sí, mirá Cuando Nos tocó Boca Uno Se imaginaba los dos partidos ¿No? Porque eran partidos de Son partidos de 180 minutos Y nos imaginábamos un partido muy diferente Que tuvimos que jugar hoy Lamentablemente por el resultado ¿No? Quizás Este partido Si hubiéramos tenido Otro resultado Hubiera sido más favorable a nosotros A ver, a ver, a ver, a ver No, no puedo creer lo que dijo Ese es el verso que venden los entrenadores Si el resultado hubiera sido positivo en la ira O sea, lo que acaba de decir El partido de ayer hubiera sido muy diferente ¿Qué, qué bestia? Pero, y lo que dijimos de un principio Oye Si es que Ayer Boca Debía marcar uno Un gol Para igualar una serie El partido era completamente distinto Sí, totalmente Totalmente diferente Pero yo también Pero yo también Si hubiera Me hubiera dedicado a algo A un oficio de verdad No estaría aquí Claro, pues Eso Así como un oficio de verdad Eso no te Si no habría salido el sol esta mañana Sería de noche Claro Pero escuchen lo que dice Repeto, por favor Si esto fuera un canal de televisión No estuviéramos al aire en la radio Claro Ahí va A ver Patricio, por Dios Adelante, adelante Adelante, adelante Este partido Si hubiéramos tenido Otro resultado Hubiera sido más favorable a nosotros Qué bestia Retrocédale nuevamente Lo que acaba de decir es Es Rompe esquemas Es prácticamente Innovador Tecnológicamente hablando incluso Y nos imaginamos un partido muy diferente Que tuvimos que jugar hoy Lamentablemente por el resultado ¿No? Quizás Este partido Si hubiéramos tenido Otro resultado Hubiera sido más favorable a nosotros Si hubiéramos tenido otro resultado Hubiera sido más favorable a nosotros Pablo Repeto Para la historia El rival le iba a salir a buscar Íbamos a aprovechar la velocidad que tenemos Este Y se vio diferente ¿No? A eso es lo que nosotros no imaginábamos Hoy tuvimos que salir a buscar Lo jugamos Lo jugamos No es que Nos metimos atrás Especulando con nada Es verdad que ellos tuvieron alguna oportunidad Ah Que fueron a buscar el partido Desesperados Tuvieron ocho opciones de gol El arquero argentino Tapó todo Qué análisis El profesor Repeto Retroceda por favor No es que salió a buscar Lo jugamos Lo jugamos No es que Nos metimos atrás Especulando con nada Es verdad que ellos tuvieron alguna posibilidad Pero nosotros también Nos vamos tranquilos que tuvimos la altura De lo que es Boca Y sin duda No podemos decir De merecer lo que hizo Boca Boca es justo Merecedor de pasar La fase Pero creo que la diferencia No es tal ¿Cuál es entonces la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? 3-2 5-4 2-1 ¿Qué quiere decir? Que Liga ha hecho una gran llave Juan Leo Y lo que vimos en la cancha en Quito Pero no puede ser una buena llave Si Si Pierde 3-0 de local Y empata como visitante No convierte un solo gol No pues no No hay Ya con eso tiene el contrato Para el 2020 Profesor Repeto Dos detalles antes de marcharme Compañeros Sí Patricio Dice acá Omar Luna Que la entrevista de Zárate A la que hemos hecho referencia Fue en un partido ante Vélez Hace varios meses ¿Cuál entrevista? No sé si Kai Que tú hablaste algo de Vélez De Zárate No sé si fui Sobre el grande Sí yo fui De Mauro Zárate ¿Qué pasó con Zárate? Que esa entrevista fue con Vélez Hace meses Dice Omar Luna Sí puede ser Pero me quedó la duda ¿De qué? Pero Boca Dice De unas declaraciones Tenía que pasar el grande Dice Sí estaba en verdad Con un Pero igual Tienes que pasar el grande Con un gorro de baño Y otro tema Te manda a saludar Jean-Pierre Villarruel Jean-Pierre Qué gusto mi hijo ¿Y sabes quién es? Hijo de René Hijo de René Sobrino de Edgar El maestro Un abrazo Dice Dice saludos A Juan Leo Luis Miguel Dice Jean-Pierre Un abrazo Buenos amigos De mi papá También Dice Compañeros En el sistema radial ¿René es mayor que Edgar O menor? Menor Menor que Edgar Pero no es deportes Digamos Por eso no lo nombré En la emisora 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 Sí Oye un abrazo Y me dice Irving García En la Defensoría Pública Veintinueve años Ya está viejo Dice Nacho Jarrín Pero sobre todo De los pocos amigos Que quedan Un abrazo Para Irving García Que es un fan De Luis Miguel Dice Irving Salúdalo a Irving Gracias mi hermano Y pa'lante pa'lante Como alfante Terminemos con nuestro segmento Desde el recto Yo creo que la La diferencia No es tal Creo que hoy quedó demostrado Ah Hoy quedó demostrado No te digo Ha sido una proeza El empate en Buenos Aires Boca entrenó Se dedicó a tocar La pelotita A jugar suave A defender la La diferencia Especuló Boca Eso es Por Dios Aprendan Pausa Conéctate en casa Con celerityby.net Con la mayor velocidad En fibra óptica Todos tus dispositivos Conectados al mismo tiempo Para jugar en línea Navegar Ver películas O usar redes sociales Recibe hasta 100 megas gratis Desde las 22 horas Hasta las 6 de la mañana Disfruta del único internet Que te ofrece un club de beneficios Llámanos al 1-800-70-80-90 1-800-70-80-90 No saben con qué facilidad Realicé las compras Para el retorno a clases De mi hijo Y todo gracias A que cuento con una tarjeta American Express De Banco Guayaquil Que me permite diferir Todos mis consumos Hasta 12 meses sin intereses Más 2 meses de gracia Ese es el poderoso respaldo De American Express De Banco Guayaquil Don't live life without it Gran liquidación de semi-nuevos Solo en Auto Premium Por la compra de tu vehículo semi-nuevo Obten bonos de hasta 1.500 dólares Auto Premium Cuenta con una gran variedad De vehículos Al mejor precio del mercado Ven, visítanos En Avenida La Prensa Número 4242 De Mariano Echeverría Sector Lalle Auto Premium Tu concesionario 100% semi-nuevos El paso a paso del día Los detalles La proyección Y lo que hay que saber Del fútbol nacional y mundial Desde este lunes 2 de septiembre Lo tendrá en Cambio de Frente Cambio de Frente Dos emisiones diarias Con información pura y dura Lo esperamos a las 12 y a las 18 horas En los noventa y seis punto nueve Y en los noventa y cuatro punto uno De La Radio Redonda Cada vez más líderes La Radio Redonda Inicio de espacio publicitario Creo que ya es hora de dejar de manejar un fósil El nuevo Volkswagen T-Cross Viene a cambiarlo todo Un SUV compacto con espíritu de un todoterreno Motor 1.6 litros Toda la seguridad que necesitas Con cinco estrellas del Latin NCAP Sistema de infoentretenimiento Y techo panorámico Para ver el mundo Y que el mundo te ve a ti Nuevo T-Cross Más que un SUV Un SUVW Encuéntralo en todos los concesionarios Volkswagen de automóviles Y SUVs del país Oye Cami ¿Qué le pasa a tu casa? Lo que pasa es que en las noches Mi casa vuela a la velocidad de Celerity De Punto Net Ahora tu casa puede volar Con la mayor velocidad en fibra óptica Celerity By Punto Net Mantén todos tus dispositivos conectados Al mismo tiempo Para jugar en línea Navegar Ver películas O usar redes sociales Adquiere ahora Celerity Y recibe hasta cien megas gratis Desde las veintidós horas Hasta las seis de la mañana Además empaqueta con aplicaciones De office y antivirus Disfruta del único internet Que te ofrece un club de beneficios Ingresa a Celerity.es O llámanos al 1-870-80-90 Vuelve a los saldos de temporada De Centro Comercial El Bosque Del veintitrés de agosto Al primero de septiembre Los mejores precios Ofertas y promociones De hasta el cincuenta por ciento Están solo en El Bosque Además participa por una de las Veinte órdenes de compra De quinientos dólares cada una Centro Comercial El Bosque Temporada de saldos No te lo puedes perder No regreses a clases Sin tu tarjeta de crédito American Express De Banco Guayaquil Difiere tus consumos Hasta doce meses Sin intereses Más dos meses de gracia American Express Don't live life without it Aplican restricciones Fin de espacio publicitario La radio redonda El fútbol Que apasiona La radio redonda Si somos fanáticos Somos hinchas Somos la radio redonda La radio redonda No tiene oyentes Tiene hinchas Somos hinchas del fútbol Somos fanáticos Somos la radio redonda La radio redonda Pateando el aburrimiento Hablando jugadas Los años de Michael Jackson El gran Michael Es el cantante número uno De toda la historia Lógico No, el tipo es una fiera Cantante, compositor Productor discográfico Bailarín El más grande El más grande Filántropo Dentro del rhythm and blues Soul Fan Rock Disc Dance Michael Nace un día como hoy En el año 1958 58 ¿Cuántos tendría? 61 ¿Cuándo nace? 58 61 años Tendría 61 años 61 años Sus videos musicales Beat It Billie Jean Thriller El tipo este Rompió las barreras Raciales Sacó éxitos Los más vendidos En la historia Convirtió a los videos musicales En piezas de arte también Bailaba como robot El famoso Moonwalk ¿Cómo se pronuncia? Sí, moonwalk Moonwalk ¿Está bien? Sí Moonwalk Que significa El paso lunares ¿No? Sí Caminando sobre la luna Sí, es como Pasos lunares Thriller es el álbum Más vendido de todos los tiempos Con ventas estimadas En 65 millones De copias De todo el mundo Sus guantes Sus chaquetas Sus gorros Sus gafas Sus operaciones Su estilo Para vestir Para caminar Para hablar Sus operaciones Su enfermedad Su adicción El vitíligo Sí, sí, sí Barbitúrico Sedantes Los nervios En fin Es reconocido como el artista Más exitoso De todos los tiempos Por el libro Guinness de los Records El número uno en ventas El más taquillero Los juicios De sus amigos Los niños Él llevaba niños Se hacía amigo de niños Y esto se prestó Para que lo acusen Cualquier cantidad de veces De abuso Pedofilia De abuso sexual y pedofilia Pero Finalmente Después de tantos años Te sigue quedando la duda O sea Era tan lógico Que uno Que uno duda Sacarle plata Hay niños que se retractaron Otros Otros Confesaron Después de muchos años Cuando lo habían defendido Todo el tiempo Etcétera Entonces Uno no sabe qué creer Macaulay Culkin Por ejemplo Lo defiende a muerte Y a capa y espada Hasta el día de hoy Es uno de los pocos Artistas Que ha sido introducido En el salón de la fama Del rock and roll Dos veces Y también fue Incluido en el salón De la fama De los compositores Y el salón De la fama De la danza Como el único Bailarín de música Pop y rock Entre otros logros Tiene varios récords Guinness Trece premios Grammy El premio Grammy Leyenda El premio Grammy A la carrera artística Veintiséis premios American Music Más que cualquier Otro artista Incluyendo el artista Del siglo Y artista De los años Ochenta Trece sencillos Número uno En los Estados Unidos Durante su carrera En solitario Oye Y en la banda sonora De la vida De todos nosotros Tiene que haber una canción De Michael En tu banda sonora De tu vida ¿Me explico? No A ver Tú tienes una banda sonora En tu vida Yo te voy a describir Tienes mucha salsa Tienes algo De los Dolima De los Iacundos Tienes de Icardi tal vez Sandro Javier Solís De Bobby Ray Richard Ray Bobby Cruz Y seguramente Tienes algo De Michael Jackson Yo feliciano Billy Jim Ya Me conmueve Esa es de tu banda sonora De tu vida Y digo yo Ochenta y dos ¿Quién puede decir Que ninguna canción De Michael Jackson Le representa ningún sentimiento? Difícilmente habrá alguien Esta canción me emociona Se convirtió En el primer Desde ochentera Ochenta y dos En el onplay más vendido De toda la historia Thriller Yo tenía Bad Y creo que Thriller también Who's Bad En formato Formato acetato El primer artista En la historia Fue parte de los Jackson 5 Jackson 5 Ahí empezó Ahí empezó Pero él Con los hermanos Pero digo jovencito Era un niño El papá El papá era muy duro con ellos Sí Se decía Se convirtió En el primer artista En la historia En tener un top 10 En el Billboard Hat 100 En 5 décadas diferentes No Michael es La cumbre del artista Baila y canta Y esta es la canción Más reproducida de Michael En la actualidad Bill is Jim please Michael Jackson Ahora sí Más que de vida Más que de vida o no Ese bajo Esa línea de bajo Increíble ¿Por qué no fuiste ahí La... ¿Por qué no fuiste ahí a la magia? Esta es el problema Están para invitarme El buchó ¡Suscríbete al canal! 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 Pero así narrabas también así con Con bromas Alguna broma seguramente Claro Pero ya no he narrado a tiempos Pero lo que te iba a decir Yo narré mundial 2002, Japón y Corea Viendo la tele Y el Robin Novoa pagó los derechos De la Copa América de 2000 2000 Ayúdenme 11 11 Argentina Esa creo que no ¿Y la venezolana qué año fue? 2007 Entonces más bien esa me suena Me suena que fue la de 2007 Que pagó los derechos Y claro, transmitimos toda la Copa América Desde la radio ahí en la América Y yo transmitía A mí me ponían algunos partidos Pero sí Sí me gustaba narrar María Dolores Pradera La gran señora de la canción Música española Valses Actriz Cantante Tremenda, ¿no? No, no olvídate La gran señora de la canción Esa voz Grave Porque esta mujer tiene una voz grave Una voz ¿Cómo te diría? Penetrante Que arrasa con todo lo que a su paso encuentra En lugar a Michelle Covedo Un abracito Está en sintonía Mi hijo poneme Devuélveme el rosario de mi madre Es una de las berreadas de María Dolores A mí me gusta mucho en los balcecitos Pero también con boleros Vamos a escuchar Una berreadita Y una que poco se escucha El rosario Devuélveme el rosario de mi madre Esta señora ganó Grammy Latino a la Excelencia Musical 2008 Esta señora ganó Medalla de oro al mérito En las bellas artes Bueno Ganó Premios por todo lado ¿Pero sabes lo que es un Grammy? ¿Ah? Sí, sí sé ¿Qué? Es un ¿Una estatuilla? Es un dramófono ¿Se dice? Ah, esos son los Oscars No, los Grammy Por eso ¿Cómo son los Grammy? Es un Si no estoy mal a palabras Es gramófono Disculpa No te la busque Sí Sí, sí, sí Un gramófono Es un fonógrafo En el que las vibraciones del sonido Estaban inscritas Sobre discos de pizarra Sí, este, mira Esto es un Grammy Un gramófono Claro Por eso le dicen Grammy de cariño Por ahí sonaba la música, ¿no? Ahí te va Hay ecuatorianos que han estado cerca Bueno Hay una ecuatoriana que ganó un Grammy A la música cristiana Paulina Era mi amiga Aguirre Gracias, Juan Leo Paulina Aguirre ganó un Grammy de música cristiana Juan Fernando Velasco estuvo, creo que nominado Si no estoy mal Y también hubo un proyecto Que se llama De mamas y de papas De taitas y de mamas, perdón De taitas y de mamas Ese es un proyecto de música nacional Que se dedicó A rescatar Voces ecuatorianas Perdidas en la historia Y el tiempo Entonces se fueron a Esmeralda Sacaron a Don Nasa Sacaron a las de Marías Sacaron a Y a un montón de gente Es una especie De lo que hizo Buenavista Social Club Que rescató a los cantantes cubanos De esa época Y los llevó de gira por Estados Unidos Bueno De taitas y de mamas Hizo eso Grabó los discos Hizo conciertos Y bueno Estuvieron nominados A un Grammy Latino Ajá Ahora me ponen De arte O sea era el arte del disco Lo que estaba nominado La La El aporte cultural De la De la caja Y de las fotos Y de todo lo que Representa eso Acordarás de de la cita Que estés bien En donde Que cita Ya 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 me acordé Espérame un ratito Ya me Tengo tantas citas de trabajo Ya me acordé Yo estoy jodido con los luchos babies En cambio ¿Por qué? Porque hay como mil Ahí seleccionamos Tengo Una grave confusión Solo estoy esperando Unas alineaciones Y yo sé que Jorge Valdeón Las tiene Ya espérate Tengo veras Tengo Tengo una final de libertadores Histórica Especialmente para los argentinos Tengo un partido De cuartos De final de libertadores Histórico Para el Ecuador Porque fue la única La primera y la única Ves que se enfrentaron Equipos ecuatorianos En cuartos de final de libertadores No quiero ¿O crees que haya otro? No hay otro Noventa Claro No hay otro Barcelona-Melec Ajá Ganó Barcelona con gol de Manolo Quillas el de vuelta No dañes el lucho baby Vamos con Y aparte tengo una goleada histórica También Increíble Una goleada Deje cantar el rosario de mi madre Ahí están las alineaciones Por favor No les gusta Y una de lucerito también hay que cantar De Michael Jackson a Pradera y a Lucero Que cumplen años hoy Hay que hacerlo Aunque lo creas tú Como que me oye Dios Esta será la última cita de los dos Comprenderás que es por demás Que te empeñes en fingir Porque el dolor de un mal amor No es como para morir Pero desecha ya La más bella ilusión A nadie ya en el mundo Daré mi corazón Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño que le di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Hablando jugadas Arriba Perú Chupa Cholo Chupa Cholo Pero desecha ya la más bella ilusión A nadie ya en el mundo Daré mi corazón Devuélveme el amor Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Arriba Alianza Ahora bótale Bótale por favor No universitario No universitario Arriba Alianza Arriba yo soy hinchas Los hinchas de liga que viajaron a Buenos Aires Ponen un tweet Dice la policía de Buenos Aires Extorsionó a la gente de liga oficial Con quitar banderas Y darle a la doce Si no les pagaba La conmebol no hizo nada Hay gente que fue a dedo Que no puede regresar ¿Para qué van a dedo? El tiempo que me quede libre Dicen que le dan extorsionado Ese es el tema Dicen que la policía ¿Cómo será eso? Lamentable No lamentable Triste Lo digo en son de broma nada más Pero como Como se van jalando dedos Retaqueando Y había bastantes hinchas Eso si mis respetos A la gente que estuvo ayer en la bombonera Pero es que hay Ochocientos mil ecuatorianos Estudian En Buenos Aires Pero para los que viajaron también Especialmente El tiempo que te quede libre Carajo ¿Te imaginas ir a un partido Donde sabías que las posibilidades De que se haga una remontada Eran casi inexistentes Igual viajar Igual estar ahí Yo conozco hinchas de liga Que se dieron el trabajo Viajaron, gastaron El nacional juega en París En la copa de la amistad Yo me voy Vamos a verle ¿Se va Nachito? Sí, me voy a París Y de paso le veo a mi Nachito Pero lógico El tiempo que te quede libre Escuchemos la letra de esta canción En la voz magistral De María Dolores Pradera La cantante española El tiempo que te quede libre Si te es posible Juanito Ya me dio ganas otra vez ¿En serio? Pero hacerme ver como un psicólogo O irme a Alcohólicos Anónimos Escucho algunos temas Y me dan ganas de beber Eso está malo, ¿cierto? Quique Pero el tiempo que te quede libre ¿Beber? ¿O que te dé ganas de beber? ¿Me dé ganas de beber? ¿O que te dé ganas de beber oyendo esto? ¿Que me dé ganas de beber oír esto? Mientras se queden ganas No importa que sean dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Cada vez que oigo esto Lo mejor de todo Dedicado a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí Con qué finura, ¿no? El tiempo que te quede libre Dedícalo a mí Si te es posible Con qué finura Con qué delicadeza La gran señora de la canción María Dolores Pradera Y ahora vamos con Lucerito Que ya el tiempo se nos agota La canción que dijiste es bacana Vamos con esa ya ¿Cuál es? Vete con ella Vete con ella Mi amor Cantamos Vete con ella La pausa Y tenemos un Lucho Baby genial Larguísimo ¿Cuántos tenemos? Ah, solo uno Uno No Son cuatro Cuatro Y eso que me tocó dejar uno de lado Ah, ya O sea, vamos a hacer tres express Y uno hoy Y un brava Dos express y dos bravas Es que sí Pero ahí al vuelo le ha salido Al vuelo Al Al lo vuelo Canta Lucho En estos años Vete con ella, vida Vete con ella, mi amor Vete con ella, vida Me hace muy bien Me hace muy bien Oh, 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 oh Que encontraré Otro querer Por eso hoy Vete de mí Y que seas Con ella muy feliz Vete con ella, vida Vete con ella, vida Y que sea Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Vete con ella, mi amor Yo lloraré Yo lloraré Jamás Jamás Sé muy bien Oh, oh, oh Que encontraré Otro querer Por eso hoy Vete de mí Y que seas Con ella muy feliz Well, well, well Pausa, volvemos Súbete fácil al nuevo GAC Motor GS4 Desde $25,990 Y comprueba Por qué durante seis años consecutivos Somos la marca número uno En calidad en China Desde 20% de entrada Hasta 72 meses plazo Incluye matrícula seguro Por un año Y págalo desde octubre Visítanos en Autofactor De la Avenida Loya Alfaro Y Reinaldo Espinosa En mis últimas vacaciones Me fui de viaje a Grecia Con mi familia Y trajiste algo Compraste algo Sí, me compré una Casi digo una moto No, no, no Me compré una chompa Que venía con una moto Pero la moto no No podía traerme De tan lejos Pues Me encantó la chompa Y lo hice con mi tarjeta American Express De Banco Guayaquil Que me brinda protección En compras internacionales Por eso no vivo mi vida Sin ella Vente con ella Tienes de compra Cada una Centro Comercial Somos la marca número uno En calidad en China Desde el 20% de entrada Hasta 72 meses plazo Incluye matrícula Seguro por un año Y págalo desde octubre Visítanos en Autofactor De Leloy Alfaro Y Reinaldo Espinosa Fin de espacio publicitario La radio de fútbol La radio redonda Aquí y allá En todo el Ecuador Hablamos de fútbol 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 La radio redonda Efectivizando tus pasiones La radio redonda Una frecuencia fanática La radio de fútbol Hablando jugadas Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby Oiga, con el que no le digan Segatón Ni miembro de la comisión Optica Baldeón Graduados en España Y especializados En aparatos auditivos Y lentes de contacto Sevilla 338 Y Vizcaya Panadería Tierra Pan de panadería Tierra El rico pan de caridad El fonógrafo El fonógrafo El decano de la prensa nacional Ya está en circulación Caminando Caminando, corriendo, goleando Con cada el zapato Superdeportivo Que calza el Ecuador Víjica Villa Aurora Clínica Villa Aurora Atendemos su salud A toda hora Esa pelota va a morir En Clínica Villa Aurora Locoquero Un grado especial Por su sabor natural Cantuña Solo Cantuña Brigalauca Jeredeporn El uniforme de los campeones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Piso piso Pague el piso Preciso Francisco Arturo Pisando fuerte Pisando duro Levanta a esos micrófonos Que tenemos muchos partidos Que despachar Nos trasladamos En el túnel del tiempo Como Tom y Douglas Llegó el Yopo A ver Juan Leo Empezamos con Racing Club De Avellaneda Que un día como hoy En el año 67 67 De equipo de José Hace 52 años 52 años Del equipo de José Ganaba La Copa Libertadores De América En un tercer partido Era tercer partido Goles de Joao Cardoso Norberto Raffo Y el descuento De Milton Viera Para Nacional de Montevideo Racing Club De Avellaneda Campeón de la Libertadores Un día como hoy En el 67 Increíble El equipo de Juan Pizzuti Juan José Juan José Pizzuti Juan José Pizzuti Todavía se ría Esa es la realidad Se va a ir a guerra A ver Ahí va La formación así Rapidito no Vamos ahí ¿Quieres? No si quieres Es que es express Y nos demoramos mucho Ya está escogido Disculpa la molesta Disculpame Kiko No tú discúlpame a mí Ya está bien Kiko Disculpame tú No te enojes Kiko Vamos a continuación Mucha atención por favor Este partido Es también un express Es el recuerdo De la primera vez Que dos equipos ecuatorianos Jugaron un partido De Copa Sudamericana Un partido de Copa Sudamericana El primer partido De Copa Sudamericana De la historia Que tuvo a equipos ecuatorianos Aquí es que fue Una eliminatoria 29 de agosto del 2002 17 años 17 años 2002 De la Uquita Estadio Gonzalo Pozo Ripalda Y ojo Ojo que Gonzalo Pozo Ripalda Va a ser protagonista De Lucho Baby Grande también Sí Ah ya Gonzalo Pozo Ripalda En el estadio En ese entonces Estadio de Aucas Aucas Barcelona Aucas Barcelona Gol de Julio César Gómez Para el local El Palomo Gómez Que vino al Olmedo Y Patricio Urrutia Con Eulalio Arriaga Para el visitante Aucas 1 Barcelona 2 El Pati Cortico De Barcelona vino A Liga El Patu Urrutia Que nación En técnico universitario Y también había jugado En Formacana Cerramos el Express Y nos vamos ya con los largos Ah ya Ese fue el Express Esos dos fueron los Express Julio César El Palomo Gómez Gran amigo De la Gavi Aguilar En Olmedo Ahora nos vamos Al campeonato ecuatoriano De fútbol Del año 99 29 de agosto 29 de agosto De 1999 Eran los hexagonales En la segunda fecha De la segunda fase Segunda fase Eran unos hexagonales Arbitraje de segundo Jackson Díaz El negro Díaz Pues meraldeño Y es inspector Segundo Jackson Nunca será primero Y como te dije El mismo estadio Gonzalo Pozo Gonzalo Pozo Ripalda Que desde ayer El señor goce De su gloria Aucas Con los siguientes señores Fernando Regules Fernando Regules Era un arquero argentino Si no me equivoco Defensas Omar de Jesús Borja El tío Mar Carlos Castro Carlos Castro Y técnico de fútbol Dirigió el Atlético Puerto Viejo La Sombra Giovanni Espinosa Giovanni La Sombra Espinosa Y Marcos Ayobi Marcos Ayobi Que era un volante Ya vamos a ver Si nos llevo a la vez Como lateral Un volante nacido En el Comité del Pueblo Marquito Ayobi Vamos con los volantes de Aucas Danilo Ríos Danilo Ríos Era el otro central Juan Carlos Ayala Juan Carlos Ayala El ratón Walter Salazar Walter Salazar Cabecita Ambateño Vino de técnico universitario Juan el nacional Pana de los sitios Héctor Américo Ferri Brasileño Leandro Ramos Leandro Ramos Que era un volante Un flaquito Rápido De mucha dinámica Y en la delantera Marco Gómez Vidal Otro brasileño Marco Gómez Vidal Otro brasileño Y Francisco Javier Paquico Correa Paquico Correa Año noventa y nueve En esto vuelosito Y ahí El técnico de Aucas Ramiro Blacut Ramiro Blacut Boliviano Vamos con los once de Melec Emelec A ver Juan Carlos Zambrano en el arco Juan Carlos Zambrano Luego vino al nacional Un goleador ecuatoriano alto Manavita si no me equivoco La saga con Pabel Caicedo Pabel Caicedo Hablamos hoy de la hermana De la ñaña como dicen en el barrio Augusto Poroso Augusto Poroso El venezolano José Manuel Rey José Manuel Rey El que le hizo el gol a Ecuador En el inicio de la eliminatoria Rupa de Alemania dos mil seis Víctor Mercado A suda A suda Víctor Mercado Víctor Mercado Que era un lateral o central El jugó en la selección Sub-17 de Ecuador El Chorro Rivero Los volantes Jimmy Quinteros Jimmy Quinteros Juan Carlos Rubira Juan Carlos Rubira Juan Carlos Rubira Ese era volante De los extraterrestres Y de aquí puro símbolo de Melec Moisés Candelario Moisés Candelario Cholo Wellington Sánchez Que también tuvo su paso Viejo Willy Más símbolo del nacional tal vez Ángel Fernández Ángel el cuchillo Fernández El ángel exterminador Y Otilino Tenorio Otilino Que Dios lo tenga en su gloria El técnico era Luis Grimaldi Jugaron dos macedonios ese día Claro trajo Tenía a Goran Karatsov Goran Karatsov Y a Yanev Saso Y a Yanev Saso Y a Yanev Saso Y a Yanev Saso me parece que era mejorcito También jugó Carlos Pelé García Carlos el Pelé García Varios equipos del Pelé 29 de agosto del 99 Hace exactamente 20 años Aucas 7 7 Goles de Marcos Gómez Vidal Francisco Javier Correa En dos ocasiones Leandro Ramos en dos ocasiones Y Lenin de Jesús en dos ocasiones MNX 0 3 races por el Aucas Ras, ras, ras Aucas, taras, taras Ese partido yo hice bordo del campo para Vía Texa El 7-0 Espectacular Espectacular Muchas gracias a Jorge Valdión Que nos consiguió las alineaciones Don George Estaban difíciles de conseguir Pero a última hora me las mandó Oye no necesito acordar a los macedoños Creo que tuvo que rebuscar en las revistas Desde el fondo del anaquel Para encontrar esas alineaciones Gracias poquito Gracias hermano Lo máximo 7-0 Ahí está Don Jopo ¿Qué le parece? Y también gracias a Luchito Andrade Por eso fue 98 Ligue 99 A Luchito también A Luchito Andrade que nos colabora Sí Jorge Valdión y Lucho Andrade Todos los días se preocupan Gracias a Luchito Por ver que el atento Lucho Baby salga como él Y a Edward Encalada también Que siempre nos entrega datitos Sí Fotitos Datos curiosos sobre todo También 19 años atrás Pablo Valdión y Luchito te acuerdas Me ha entregado uno que otro Este creo que es del Estelar El Estelar 19 años atrás Copa Libertadores de América 1900 Estadio 2000 2000 1990 Entonces son 29 29 Porque ya te digo años No seas bruto Por favor Lucio Estúpido 29 años atrás Me ganaba gallinitas Para pasar de año en matemáticas Copa Libertadores de América Estadio Monumental De Barcelona Carlos Luis Morales en el arco Barcelona con Carlos Luis Morales Pestanita La defensa Izquierdo Montanero Macías y Guzmán Izquierdo Montanero Wilson Macías y Julio Guzmán Wilson Borrego y Julio Guzmán Volantes Freddy Bravo Freddy Bravo El Cholo Mario Saralegui Mario Saralegui el vikingo Johnny Probaño Johnny Probaño fue el deportivo Johnny Fernando Johnny Fernando Y Marcelo Troviani Marcelo Troviani Maestro Delanteros Carlos Muñoz Martínez Y Manuel Uquillas Es el 90 Que equipo Ese llegó a la final Técnico Miguel Ángel Brindisi Emelec Israel Rodríguez en el arco Israel Rodríguez en el pórtico La defensa Carrión Cangá Ruso y Capurro Carrión que jugó Primero en el equipo El 9 de octubre El 9 de octubre El 9 de octubre El canal que te ve Claro Y los forwards Proveduría ¿Qué le parece? Este tridente en el forward En los forward Ney Raúl Avilés Jesús Cárdenas Y Juan Carlos de Lima ¿Qué tal? Bien Y Ángel Castelnoble El bebé El entrenador Ese día Carlos Luis Morales Le atajó un penal a Gerardo Ruso A Carlos Gerardo Ruso A los 6 minutos Y con gol de Uquillas A los 32 Barcelona se clavaba En las semifinales De la Libertadores de América Por primera vez en la historia Y única Dos equipos ecuatorianos Jugaban cuartos de final De Copa Libertadores Entre sí Y Barcelona eliminaba a Melec En la ida quedaron 0 a 0 En el Estadio Modelo Yo estuve ahí ¿Estuviste en ese partido? En el de la ida En el de ida En el 0 a 0 Oye ese Era niño yo chiquito Claro Yo tenía 14 14 pequeñito Carlos Gerardo Ruso Luego vino a jugar a Barcelona ¿O no? Sí jugó en Barcelona El central ¿No es cierto? Vikingo Un grandote Un argentino Un rubio Con las vendas Con tobillera Señoras y señores Este estúpido Se acabó Inbécil Inútil Y grotesco programa Llegó a ustedes Gracias al auspicio De la economista Y su fortuna Una fortuna Amargamente amasada A la valiente raza Pero honradamente ganada Dulcemente gastada Sabiamente invertida Celosamente guardada Y custodiada Conéctate en casa Con celeritybuy.net Con la mayor velocidad De fibra óptica Nuevo T-Cross Más que un S-U-V Un S-U-V-W Que viva Puerto Rico Palante siempre preso Humilde Si te vino Te conozco A tu mama Le engañarás Hasta la vista Baby Y recuerden Esto ya es historia I love you I love you Please forever And the putty flower Bye bye Hemos presentado Hablando jugadas Hasta la próxima Si es que hay una próxima Aquí y allá En todo el Ecuador Hablamos de fútbol 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 La radio redonda Pateando el aburrimiento Programa con clasificación A Apto para todo público Contenidos tipo D Deportivo O Opinión Las opiniones vertidas Por los periodistas Del siguiente programa Son de absoluta responsabilidad De los mismos Y no reflejan El criterio De esta emisora La radio redonda A continuación Se pone